Buenos días alumnos, soy la docente Caterin Yechachimpicón del curso de Geografía. El tema que vamos a desarrollar es acerca de la geomorfología de la costa. Vamos a ver que la geomorfología de la costa es una franca desértica que se caracteriza por ser llana y ondulada. Va a recorrer el paralelo del litoral desde Tumbes hasta el departamento de Tacla. Las características de la costa, vamos a ver que su ancho es variable y es el más amplio en Piura. Y su menor amplitud lo alcanza en Arequipa. Tenemos también que atraviesa por 53 ríos aproximadamente, es delimitado por el oeste. Tenemos los límites por el oeste con el océano pacífico o conocido como el mar de Grau también. Tenemos por el norte que va a limitar con Ecuador y Colombia. Por el sur con Chile y Bolivia. Por el este con Brasil y Bolivia. Y tenemos por el oeste con el océano pacífico o también conocido como el mar de Grau. Tenemos entonces que la costa se va a ubicar aproximadamente en T0 hasta los 800 metros o también hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Sabías que con relación a los que clasificaron al Perú en costa, sierra y selva fueron los españoles en la época de la invasión. Hoy en día se puede denominar costa, también Andes o también como región amazónica. Es por ello vamos a ver cuáles son sus principales relieves de la costa. Tenemos que es una franja desértica que se va a caracterizar por ser llana y ondulada que va a recorrer paralelo al litoral desde Tumbes hasta el departamento de Tacna. Tenemos aquí las características de la costa. Está delimitado por el oeste con el mar y por el este con una línea de altitud que va a variar entre los 800 y 100 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que los principales geomorfologías son los valles, tablazos, las lomas y los desiertos y las pampas. Ahora vamos a ver aquí acerca de los valles que son zonas de deposición de material aluvial y que constituyen las áreas más fértiles y productivas de la costa. Ejemplo tenemos el rimat que es el valle más poblado. Luego tenemos las pampas. Que son áreas de origen aluvial y constituyen una potencia agrícola. Se aprovechan a través de las irrigaciones. Un ejemplo es los solmos que es la pampa más extensa. Ahora tenemos acerca de los desiertos. Vamos a hablar que está en relieve o geomorfología de la costa. Son superficies cubiertas de partículas rocosas y arena. Se caracteriza por su escasez de agua y vegetación. Ejemplo tenemos Sechura, que viene a ser el desierto más extenso del Perú que se encuentra ubicado en el departamento de Piura. Ahora tenemos los tablazos, que son terrazas marinas en proceso de levantamiento lento y van a poseer reservas de hidrocarburos. Un ejemplo es Máncora, que es el tablazo más importante, que se encuentra también en el departamento de Piura. Ahora tenemos las lomas, que son las que reverdecen durante el invierno por acción de las neblinas. Se van a caracterizar las lomas por ser estacionarias. Vamos a visualizarlo en verano. Que no va a tener una buena vegetación, va a estar seca, pero en invierno debido a la neblina que existe, va a haber una inmensa vegetación. Y es el tiempo, o la estación, que se va a encontrar en su mejor, en una de sus mejores visualizaciones. Tanto que las lomas van a contener una diversidad de flora y fauna gracias a la vegetación de las estaciones en la estación de invierno y otoño. Tenemos la loma de la chay, que es la loma más conservada, que se encuentra actualmente, pertenece a la provincia de Guaura. Tenemos Atiquipa, que es la loma más extensa, que se encuentra en el departamento de Arequipa. Anteriormente, como nosotros ya tenemos conocimientos, las lomas de la chay pertenecían a la jurisdicción de Chancay. En la actualidad, pertenecen a Guaura. Bueno chicos, ahí tenemos acerca de la geomorfología de la costa peruana. Ahora vamos a visualizar aquí, en esta imagen, los valles. Por ejemplo, los valles son los lugares que se encuentran cerca a los ríos, o de ríos a los ríos, que son excelentes para la producción agrícola. Tenemos también las pampas, que también se va a caracterizar por el desarrollo de la agricultura. Tenemos también las lomas, lugares que en estación de invierno van a llegar a su mayor esplendor o reverdecimiento. Tenemos aquí los desiertos, que son lugares con partículas rocosas y donde presenta escasez de agua y poca vegetación. Tenemos los tablazos, que van a ser terrazas que están en proceso de levantamiento. Y ustedes lo pueden visualizar acá. Terrenos que están en proceso de levantamiento. Entonces, estas son las relieves de la región y de la región de nuestra costa peruana.